por la patria se muere José María Morelos y Pabón el siervo de la nación cuando rememoramos como era esta ciudad la recordaremos con alegría y prosperidad siendo la avenida Juárez un claro ejemplo de crecimiento y desarrollo que se vivía hace aproximadamente 43 años de igual forma recordamos la gran cantidad de establecimientos que incentivaban el comercio y el crecimiento económico de esta ciudad el día de hoy muchas de estas cosas se han perdido pero también estamos en un momento de importancia histórica en los que aquí presentes podemos hacer la diferencia en colocar a esta parte de la frontera en el lugar que se merece tengo claro que para abordar el tema de la inseguridad y la violencia de esta ciudad se debe recurrir a la revisión del pasado hacer un análisis histórico de sus orígenes su relación con los Estados Unidos y consecuentes y consecuentes cambios de las actividades económicas pero también al estudio y origen de la economía subterránea los negocios ilícitos el tráfico de estupefacientes y la sombra del feminicidio que ha permanecido en esta ciudad por muchos años la seguridad es una condición esencial para impulsar el desarrollo sostenido de las naciones necesidad colectiva que tiene relación directa con el ejercicio de los derechos del ciudadano en un marco de plenas libertades en este día nos encontramos presentes las autoridades de los tres niveles de gobierno y el sector empresarial del estado de Chihuahua unidos para contribuir de manera subsidiaria en esta tarea prioritaria esta tarea es recuperar la seguridad y la tranquilidad de Ciudad Juárez es preocupación permanente del comandante supremo de las fuerzas armadas el licenciado Andrés Manuel López Obrador así como del ciudadano general Luis Cresencio Sandoval González secretario de la defensa nacional la situación de inseguridad que se vive en esta parte de la frontera por lo que diariamente nos instruye en adoptar acciones contundentes que logren devolver la paz y la seguridad a todos los mexicanos siempre con el estricto respeto a los derechos humanos tenemos como un ejemplo de coordinación efectiva la situación vivida en el estado de Coahuila y de manera específica en la región lagunera la cual hace más de 13 años se encontraba en los primeros lugares de inseguridad y el día de hoy derivado de todos los esfuerzos y trabajos conjuntos coordinados se convirtió en uno de los estados más seguros y prósperos del país México y Ciudad Juárez nos necesitan a todos necesitan de los tres órdenes de gobierno instituciones sociedad guardia nacional y fuerzas armadas para que trabajemos de manera estrecha y coordinada necesitan que caminemos juntos aportando lo mejor desde el seno familiar nuestros hogares centros educativos comunidades y nuestros ámbitos laborales para que salgamos adelante ante los retos que nos se nos presentan las fuerzas armadas tenemos clara la visión por ello refrendamos nuestro compromiso permanente a seguir participando en la construcción de México no podemos permitir que la delincuencia organizada se apropie de las mentes y cuerpos de las personas principalmente los jóvenes con la amenaza que representan sus más recientes formas de operar introduciendo a su mercancía el fentanilo el cual esclaviza las personas y llena sus vidas de sufrimiento y muerte si los delincuentes piensan que con sus cobardes actos cesarán nuestro espíritu para enfrentarlos están equivocados lo único que han logrado es crear animar versión e indignación en nosotros pero sobre todo en la sociedad del bien la mayoría la mayoría de los mexicanos precisamente por esto hemos decidido adoptar la estrategia de seguridad unidos por Juárez enfocándose en reducir los índices de homicidios vinculados a la delincuencia organizada combatir el narcomenudeo las adicciones y el tráfico de personas hoy decimos basta Juárez ustedes ustedes son una parte muy importante de este combate a la delincuencia realizando y fomentando la cultura de la denuncia ciudadana que con el paso del tiempo y por el temor a las consecuencias negativas en contra de los denunciantes ya no se ha promovido estén seguros que el ejército la fuerza aérea y la guardia nacional no permitiremos que se vea afectada su seguridad y que sus denuncias serán atendidas no daremos un paso atrás confíen en nosotros en nuestras instituciones y en nuestro actuar que las dos unidos por Chihuahua todos unidos por Juárez muchas gracias gracias